Cancionero litúrgico Manuel López puede bajarlo gratuitamente de youtube y encontrará 200 cantos para misa católica y cada canto un vídeo con tutorial que le enseña cómo cantar cómo tocar la canción y cuáles son los tonos de la misma. Veamos el santo número 53 Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra Hace amor entre los hombres, gloria a nuestro Dios Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Oh, sana Dios en las alturas, oh sana Dios en su grandeza Gloria a ti por tu presencia, gloria a nuestro Dios Santo, santo, santo y lo mismo Vamos a los tonos, sol mayor Do mayor, sol mayor, sol mayor, re séptima, sol mayor Si séptima, mi séptima, mi menor, mi menor, si menor, si séptima, mi menor, la séptima, re mayor Otra vez la séptima, re séptima para volver a sol mayor Que Dios lo bendiga Gracias por ver el Señor ¡Gracias!